hola a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal con la guía de pokemon ultra sol ultra luna lo dejamos justamente en este combate nos dio para el pelo el roto está muy triste pero me la pela básicamente y los ojos que quiere su tómbola tío es no es feria tío no botín o que era o rebaja tío cupones ex alguno vamos a ver que a ver si hay algún entrador por aquí me alegro de haberme movido hay que luchar para garantizar el bienestar de los podemos que habita el precio de él me alegro de haberme desplazado hacia la derecha y que me quiera porque así no he tenido que hablarle y me había dado desde lejos y pues digamos que son unos segundos que después del combate ganaremos en vez de quedarnos a hablar con él hemos adelantado y vamos a hacer el combate igualmente soy tipo roca así que lo voy a cambiar por decidueye que si me hace un tiro vital un tajo cruzado un guardia baja esas cosas pues no me van a afectar nada veis una bocajarra no me afecta absolutamente nada y un picoteo tampoco buena base a eso sí y eso sí que me va a quitar bastante bueno me ha quitado un poco creo que un no ha llegado a quitarme la mitad me juego lo que sea un golpe bajo viene muy bien un golpe bajo como pues podéis ver en los últimos combates nos ha venido muy bien al 36 piúpita que se hace supongo que sin la fuerza no voy a ninguna parte o ver como yo no para la gente de hablarme por guasa y no quiero cogerlo pero y si es algo importante especial todo esto por un especial x tío un señor de esos a la vuelta vamos a tener que que prefiero luchar hostia tóxico prefiero luchar a la vuelta dio pero luchar a la vuelta detendrá a todos aquellos que supongan una amenaza para eso voy a ver voy a ver si es algo importante en serio no voy a poner el de esto el empleado desafía voy a ponerlo en silencio aunque queráis que no lo estoy viendo aquí ajustes más no se puede silenciar silenciar notificaciones una semana no mostrar notificaciones y ok el grupo silenciado ya pueden hablar todo lo que quieran que a mí ya no me van a hablar un arcana y tío colmillo y dinero bueno saberlo no sé si me ha bajado el ataque es el que tiene mi acción o absorbe fuego no sé yo si es el de intimación verdad a ver yo creo que puede aguantar otro otro colmillo y dinero he dicho creo y creo que podría aguantar hasta uno más hostia pues me ha quitado ahora he quitado muchísimo menos creo que puede aguantar uno más que me ha hecho a rastreo no me habrá hecho rastreos venga 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 y voy a hacerle pulso un brillo para ese que haya hecho rastreo ha sido clave para que podamos ganar su fuerza haría retroceder incluso los villanos que suponen una amenaza para los podemos a ver si yo acabo de curar los pokémon a ver vamos a hacer unas pequeñas paradas vale chicos por aquí no es que yo creo en el sol y luna tú venías por aquí y había un objeto escondido o algo así vamos a ir a curar yo lo siento mucho pero púpita púpita se lo ha ganado ha hecho un combate él solito joder siempre me como esa pared siempre me como esa maldita pared si quiero ir no es creo que se lo merece ha derrotado un arcana y aunque él tenía ventaja o sea púpita tenía ventaja de tipo pero arcana y tenía ventaja de nivel aparte podía conocer el movimiento a bocajarro y yo digamos que me la he jugado y también podía tener una también podía tener un movimiento zeta pero no lo he visto pulsera así que por ese motivo no estoy preocupado a por cierto dije que le iba a poner objetos zeta a los pokémon son cristales zeta y todos tienen o todos o casi todos os vuelvo a enseñar ahora y evitar no sé lo que bien tiene incienso duplo pikachu tiene electrostal zeta os lo enseño así mejor electrostal zeta psicostal zeta para la cabeza o zen para pokémon de tipo veneno que me causa muchos dolores de cabeza garra dura no sé por qué y esta moneda de amuleto para paga extra spirostal zeta para movimientos de tipo fuego y ese pues no está mal para decidido ello para él para vosotros jugadores los imaginarios añade del exceso a tu vida ahora sí claro me voy a ir gastando todos los meses cuatro euros en dlc en cuatro meses ya son dieciséis euros en fin no podemos usar la poca montura no me la como esquivo aquí la verdad es que el juego me está gustando bastante a pesar de que el protagonista a la entrada no si pollas a la entrada no al sótano es al sótano imbécil a laboratorio el digamos que el protagonista no me gustaba mucho por por el gorro por el gorro que usaba me acuerdo no es que sea de mi agrado tenemos que ir al fondo verdad hay que luchar contra esta gente dios un intruso defender los laboratorios y esto es mi propia vida o sea nos espera tres combates creo así que vamos a subir el empleado te desafía te desafía te desafía un combate vale muc alora muc alora me la juego con púlpitas me la acuerdo tiene una avalancha hay dos flamas me hace un titular aguantos casi sin problemas hostia casi sin problemas me cago en la puta toque tóxico pero tengo mudar no tengo dar no tengo dar no tengo mudar verdad tengo dar no puedo mudar verdad puedo mudar la piel no no puedo mudar como hijo de puta porque salazle este tipo veneno no creo que me lo envenene muc no tiene esa habilidad de envenenar a un tipo veneno y a cero salazle es mi pokemon hostia voy a ver el momento zeta porque es un solo pokemon hijo de puta tío voy a usar nitro carga vale debería si 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 el rival tiene un solo pokemon usad movimiento zeta pero del tirón lo primero a la primera todo indica que he perdido si señor vamos a tener que ir otra vez a curar como no estamos cerca de los 10 minutos hoy solamente no pueden entrar en los secretos haya mi turno verás de que somos capaces los investigadores de la fundación aéter lo haré fuera de cámara como otras veces porque vamos a llegar casi a los 10 minutos no sé cuánto llegamos exactamente estoy por hacer la pantalla más chiquitita no lo que se ve para que me quepa el programa adentro o magneto un movimiento zeta de tipo lo que sea tipo eléctrico no y por qué no podemos para que somos a pero me puede hacer lo que sea dio un ascuas haré un primero movimiento zeta para intentar infligir el máximo da daño posible el foco resplandor tipo acero me lo veía lo aguanto no qué coño voy a aguantar este esta mierda que va a aguantar venga y me revienta porque puede a qué nivel está el magredrón tío al 41 yo le supero por varios niveles nada movimiento de tipo fantasma o sea que sí movimiento zeta será tres combates y tres combates lo dejamos curamos haremos el tercer combate lo dejamos en el tercer combate aquí justamente cate hay que ver que lo dejamos en el tercer combate vamos a ir a 100% vamos a ir a curar y luego volvera vaya harto de curar Oh con un P y yo es verdad robustez, tío, chirreito va. Tengo miedo porque de hacer el golpe bajo y cree que me había chirreito, pero yo creo que soy más rápido, me la juego así con unos cagudas. Ya está, se acabó. Oh, el 37, muy bien, ya me ha gastado el 40, no he hecho ningún avance en mi investigación sobre los otros Pokémon. Aquí se saca mucho dinero, pero yo, y si usáis moneda muleto, paga esta, estamos desarrollando un nuevo tipo de Pokémon para poder atrapar Pokémon que no se encuentran en la lola. La Entevolt, tío, la enteja que adivinen que has venido, que estás buscando a Cosmo, me equivoco, si quieres saber qué clase de experimentos estamos haciendo con él, tendrás que vencerme. O sea, tú eres el más fuerte, tú eres el más chulo de los tres. Me recuerda un poco al Pokémon blanco y negro, al trío de ninjas, este es otro trío. También puede recordar al trío de aves, al trío de perros, al trío de reyes, a ver, pongo un 2. Tiene atactividad, tiene descarga, y se sube el ataque especial. Pues, en vista de que me haga un triataque, lo cambio. Si ya empieza a tirar psico rayo o bola sombra o rayo miedad o miedad de esas, doble rayo. Tiene que sí, súper efectivo contra tipo planta, ¿verdad? Yo voy a hacer, puntada sombría no le afecta en absoluto, es un Pokémon de tipo normal, aunque yo siempre le he visto Pokémon de tipo psíquico. Levitón. Vale, le iba a hacer un ataque, le iba a hacer un golpe bajo, pero veo que no tiene sentido, porque si hace un Levitón, como que no hago nada. Podríamos seguir hasta el final, pero siempre que he seguido me he acabado arrepintiendo. Verdaderamente has mentido de decir las cosas claras, es increíble, ¿verdad? Siempre me he arrepentido, porque se alargaba el vídeo más de lo que pensaba. Como Cosmo, pues era la capacidad de abrir ultraumbrales. Nuestra investigación tenía como objetivo llegar a controlar esta capacidad y usarlo como llave. Sí, sí, se va. Le dejamos paso para que se vaya. Y nada. No pasa nada, ahora vamos a curar. Si no me equivoco, creo que te lo ha ido. Vale, chicos y chicas, vamos a dejar el vídeo aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, dejar un comentario, suscribiros para más si no lo estáis, añadir el vídeo a favoritos, compartirlo por WhatsApp, Line, Telegram, Instagram, etcétera, con vuestros amigos, amigos. Con vuestro novio, con vuestro exnovio, con los amantes que tenéis y le ponéis los cuernos al novio. Y recordad, 10 euros para todos, ¿vale? 10 euros. Ah, y también 10 euros para el chico con el que ponéis los cuernos a vuestro novio y a vuestro amante. Nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.